No crees que No crezcas mi niño, no crezcas jamás Los grandes al mundo le hacen mucho mal Y el hombre ambiciona cada día más Y pierde el camino por querer volar Huele bajo porque abajo está la verdad Eso es algo que los hombres no aprenden jamás Diógenes, cuando caminaba por el mercado Y seguramente nos debe pasar a nosotros infinidad de veces Pensaba, cuántas cosas hay en el mercado Que yo ya no necesito Es decir, que no es más rico el que más tiene Sino el que menos necesita Es decir, que no debemos olvidarnos que los conquistadores No podían disfrutar de lo que conquistaban Porque su soberbia no se los permitía Había que seguir conquistando Cuidado, eh, que no nos vaya a pasar a nosotros lo mismo Dios quiera que el hombre pudiera volver A ser niño un día para comprender Que está equivocado ¿Quién quiere encontrar? ¿Quién quiere encontrar? Firmando chequeras la felicidad Huele bajo porque abajo está la verdad Eso es algo que los hombres no aprenden jamás Huele bajo porque abajo está la verdad Eso es algo que los hombres no aprenden Jamás